¿Te gusta que te aquí los mates? ¿Te vas a ir para arriba? ¿Te vas a ir para arriba o que andas? A ver, venga. ¿Te vas a subir? ¿Te vas a subir? Ahorita, mi amor. ¿Te vas a ir para arriba o que andas? Por favor. Hola. Hola. Qué rico y delizoso. Martes, fin de semana. Martes, familia. Martes de cheve. Martes. Ay, no sé ni qué martes es. Eres un pinche martes. Martes, martes. Martes de cheve. Martes de cheve. Martes. Bien, mi amor. Bien, mi amor. Ya saben, ahí están en todas las redes sociales. Las grandes cuentas papada. Bien, mi amor. 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 ¡Suscríbete! 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 Cielo, no. Cielo, no. Cielo, no. ¡Gracias! 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 Con cuidado mi amor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!